...lo que es el agave y lo que es la luna, es nuestro escudo familiar. Aquí tenemos una punturita de mi papá, don Aurelio, y aquí tenemos a Mayagüel, la diosa del mezcal, y aquí tenemos la historia del mezcal. Hace muchos años un grupo de indígenas tenía plantado su agave, pero pues ellos no sabían ni lo que tenían plantado. Que hay una tormenta muy fuerte y un rayo cae sobre una piña llamadora. A lo mejor llega un curioso, puede ver que se siente medio mal. Antes nada más se lo tomaba como tepache, llegan los españoles y se da lo que es la destilación, lo mejor conocido como el mezcal de puntas manco joven. El tiempo de maduración de una piña es de 7 a 10 años. El tipo de agave que nosotros utilizamos es el masparillo o el tequilánado de la zona. Estas piezas que están aquí, fueron encontradas donde mi abuela tenía sembrado su agave, son hojas fosilizadas, son cortezas de árbol. Aquí tenemos una maqueta de lo que es la jima, jima quiere decir respencar, dejar la bola lista para meter la cocción, y estas herramientas son las que mi abuelo utilizaba para lo que era la siembra, jima, y limpieza de lo que es el agave. Esta jaqueta medidora mi abuelo siempre la traía consigo. Cuando llegaba aquí a las cantinas o licorerías, llegaba y me decía lo que era su mezcal. Aquí tenemos lo que es el cuadro familiar. Mi abuelo que en paz descanse, el iniciador de este proyecto, mi abuelita es su compañera. En la pilla foto mi papá es el que es el bebé, y aquí en sí pues estamos lo que es la familia, la más quintero. Aquí tenemos esta pinturita, esto es el Montelván, en Oaxaca, uno de los lugares iniciadores productores de lo que es el mezcal. Aquí estuvo mi papá, el presidente municipal de 2004 a 2007, cada vez que bajaba un recurso, le daban un reconocimiento. Sí. Estas barricas le pertenecieron a mi abuelo, mi papá siguió con la misma tradición, lo que es el reposado se deposita en barrica de roble blanco de 6 a 10 meses, lo que es el añejo se deposita en barrica de nogal más de un año. Ajá. O sea que tiene su chiste, ¿verdad? Sí. Dependiendo de qué es lo que quiera uno producir. Y entre más tiempo pues tiene el reposado, lo que es el mezcal. Más añejo. Aquí estas moneditas es la primer venta de mezcal que hizo mi abuelo, se la regaló a mi papá. Sí. Estos son algunos países a los que se ha llevado el mezcal a la exposición. Ajá. Se ha llevado a lo que es Corea del Sur, se ha llevado a Estados Unidos, Colombia, Japón, Japón, China, República Dominicana, entre otros. Nosotros estamos exportando ahorita lo que es Holanda y Suiza, y próximamente ya que termine la pandemia esperamos que pronto lo que es Japón y China. Ah, qué bueno. Estos libritos nos hablan sobre la historia de aquí de Teúl, la historia de Zacatecas, la historia de Huichila, a la comunidad donde pertenece mi papá. Ah, ok. Aquí tenemos nuestra máxima calidad, tenemos un extrañejo ocho años. Ajá. Cuando inició mi papá, inició con lo que es la marca El Teulito. Tenemos lo que es Hacienda de Teúl, Don Aurelio Añejo, mezcal Teulito. Tres litros de pata de elefante o misil, lo que es el arte guirrario que con extrañejo siete años. Ajá. Lo que es vareca perdida, el extrañejo ocho años. Triple destilación, onyx con medallón de oro. En el dos mil dieciséis hubo un concurso a nivel mundial, participando mil doscientas empresas de cincuenta y dos países. Mezcal Don Aurelio sacó medalla de plata a nivel mundial. Para el dos mil diecisiete se mandó lo que fue el extrañejo siete años, el añejo y el reposado. Y en los tres sacó medalla de oro a nivel mundial, participando mil cuatrocientas empresas de cincuenta y cuatro países. Y este sacó doble medalla de oro, lo que es la gran revelación, lo que fue mezcal Don Aurelio, reposado. Para el dos mil dieciocho el concurso fue en Bruselas, participando mil setecientas empresas de cincuenta y siete países. Se acometió de plata a nivel mundial. Para el dos mil diecinueve el concurso fue en China. Se mandó lo que fue el triple destilación, el extrañejo ocho años. Y en los dos sacó medalla de plata a nivel mundial. Aquí tenemos los reconocimientos que le dio el gobernador a empapar por sus medallas de oro, por sus medallas de plata. Y aquí el ex gobernador Miguel Alonso Reyes le dio a empapar un galardón por ser uno de los diez mejores empresarios del estado. Tenemos lo que es onyx con medallón de plata, lo que son las miniaturas, mezcal con gusano, mezcal con alacrán. Tenemos lo que es teulito reposado, tenemos las botellas embarazadas. Cuando el fruto está pequeñito colocamos el fruto dentro de las botellas y colgamos las botellas en los árboles. Ya que el fruto crece lo cortamos y lo rellenamos. Los debemos tener con naranja, con pera o con manzana. Aquí tenemos estas otras pinturitas que le hicieron para un grupo de pinturas de aquí. Otra pintura es lo que es la jima. Jima quiere decir despencar, pegar la bola lista para meter la cocción. Y acá mis papás fueron a una exposición y se la trajeron porque era alusivo a lo que se hacía el negocio. Esas puntas de flecha, esas hachas de tintero, fueron encontrados donde mi abuelo tenía sembrado su hogar. Y el INAH le dio un reconocimiento por estarlos exponiendo. Ok, perfecto. Sí, o sea que todo en el campo, encontraron pues entre la tierra todas esas puntas, ¿verdad? ¿Qué cultura estaba aquí ubicada en la época prehispánica? Porque aquí tenemos un basamento prehispánico. Los cascanes. Los cascanes. Aquí estuvieron los cascanes. Ok, entonces prácticamente estamos diciendo que esas son puntas de cascanes o de enfrentamientos de cascanes con otras culturas, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí tenemos otras piezas que son con arte huirárica. Ajá. Y aquí tenemos otra pieza última que nos regalaron. Ajá. Es esta hasta que ya no raspe. Así es un autor de Zacatecas. Ajá. Ok. Y con estas imágenes nos despedimos. Muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias por darle like y recomendar. Y recuerden pasar a Teúl de los González a tomar el mejor de los mezcales a nivel mundial. Muchísimas gracias. Mezcal Don Aurelio. El mejor sin duda. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.